Eber Bejarano, directivo de la empresa social del Estado S, destaca el inicio y avance de los trabajos de remodelación del centro de salud del corregimiento del centro. Estamos en el primer comité de seguimiento a 10 días del inicio de la importante remodelación del centro de salud del centro. Muy contentos, la reunión se lleva a cabo con el constructor de la obra, la interventoría por parte de Ecopetrol Occidental y la S Barranca Bermeja. Estamos viendo ya que la primera fase de este proyecto va avanzando de manera adecuada. Estamos solucionando imprevistos que suelen presentarse en estas obras, pero que puedan permitir el normal desarrollo de las mismas. La idea es que este comité se haga de manera semanal para arreglar a feliz término y dentro de los cuatro meses propuestos culminar la obra. Lo propio ha hecho el contratista de la obra. La obra avanza muy bien, lo que pasa es que en este momento estamos en demoliciones, que es lo más duro de la obra, para poder así arrancar ya a empezar dándole acabados, estamos en demoliciones, vamos por ahí en un 10-12% promedio. La importancia de esta obra para la región es grande porque aquí el puesto de salud es para toda la comunidad, para todo y aquí ya vemos muchos habitantes y todo el mundo nos beneficiamos, mujeres, niños, adultos, todas las personas aquí se benefician. Esto es una obra y un beneficio muy grande que han hecho la alcaldía y el Ecopetrol para este corregimiento. Y los propios trabajadores de esta obra se empeñan en dar lo mejor de sí, toda vez que se trata de un centro de salud para su beneficio. Es muy importante porque estamos esperando ese cambio aquí en el centro de lo que es la remodelación del puesto de salud para que haya mejor atención, que haya una mejor atención para lo que es la comunidad. Yo soy comunidad y verdaderamente uno se siente alegre porque van a remodelar, van a haber cambios en el puesto de salud, que es para toda la comunidad del centro. Se espera la terminación de estos trabajos en los plazos previstos en el contrato para bien de este sector rural de Barranca Bermeja.